Shalom Rassafari, habla Rassalom Sotzerferi, reportando para la Sociedad de León de la Tríos de Judá. La fecha es Shabbat Shalom, se podría decir, Sembetsalam, Buen Sábado. Se inicia lo que es el Shabbat para este junio 24, viernes, ya oscureció, 2016. Este Shabbat finaliza el sábado junio 25, 2016, son las 9.10 minutos pm. Realmente no más queremos grabar un audio y pues de una vez lo grabamos en video también. No más porque tenemos una foto y queremos hacer un rápido video para expresar conmemoración al rabino Wentworth Arthur Matthew, fundador de la Orden Real de Hebreos y Tiopes. Entonces queremos hacer conmemoración, da la casualidad, de que no solamente es un hombre que merece ser acreditado y honrado, es decir, por lo que ha aportado o proporcionado a nosotros. Y da la casualidad, como habíamos mencionado, que fue concebido segunda carne a este mundo en las fechas que acaban de pasar, es decir, en junio 23. Y da la casualidad que en el año 1892, el mismo año que nació Leech Tethery, alrededor de un mes después. La razón que hacemos esto nomás es para abrir los cielos a la realidad de que todo movimiento de hebreo negro, de israelitas hebreos negros, deben reconocer que de Etiopía derriba nuestra autoridad. De Etiopía nosotros podemos clamar libertad. Porque esa es la mujer que ha preservado no solamente el judaísmo puro y limpio, pero también el cristianismo que es limpio y es esa iglesia, es esa mujer que ha preservado la verdad para ser testigo en estos finales de tiempos, porque el tiempo ya no es más. Visítenos o vean las otras presentaciones para que sepan con más claridad a qué es lo que nos referimos. El tiempo y la barrera del espacio ha sido superada por la aproximación de nuestros corazones en ser una mente, un alma, un espíritu, una fuerza, en la primera fuerza de la Trinidad, en Jesucristo y Yeshua Mashiach. Entonces, toda barrera ha sido superada por el amor que es vida. Y nosotros pues elaboramos para dar vida a lo que por largo periodo de tiempo no ha sido más que utilizado para condenar, para acusar, para hacer oposición, para ser oponente a la buena voluntad del buen Creador que ha creado todas cosas como Él mismo. Bueno, y a su imagen y en su semejanza, ahora que todo se ha revelado, podemos dar fiel y verdadero testigo que el principio al final, el final es revelado a nosotros desde el principio para mantener fuerza y correr con propósito, recibiendo nuestro premio desde el principio. Es nuestra riqueza, nuestra esperanza, nuestra fe en que Él es real y no hay mentira en Él y damos fiel y verdadero testigo, pero se debe reconocer de dónde todo esto empieza. Y en el principio empieza en Etiopía, ocultada, para no ser contaminada con las malvadas curiosidades del mundo, reservada para este tiempo, una iglesia pura entregada a Cristo Jesús, quien le fue fiel hasta estos momentos en los cuales ha caído en el estado de apostasia, son apóstatas, es decir, la iglesia etiopía, ortodox, dejando de ser teoágito, pero para eso estamos nosotros, para guardar la libertad y iluminar incluso a nuestros hermanos, porque hoy es Israel, no me sois vosotros como hijos de Jehová, dice Él. Entonces sí lo somos y no nos olvidaremos de ellos y estaremos aquí declarando la causa que es justo hasta que se nos permita hacerlo, es decir, ejercemos nosotros la experiencia que se nos aporta en esta vida y continuar a las siguientes fases de la vida más elevada. Entonces queremos recordar que este es un buen punto para reunirnos en la realidad de que incluso los líderes de los movimientos de los israelitas hebreos negros de los Estados Unidos de Norteamérica e incluso a través de todas las Américas derriba autoridad de Etiopía. Sin Etiopía no existe la realidad o el conocimiento de que algún tiempo fuimos seres libres y lo vamos a continuar siendo, porque por eso es tan importante que su majestad imperialis, la sin primero, haya preservado y luchado por defender la antigua independencia etíope por nosotros. Tanto amor nos tiene, pero primero el Hijo nos ha amado en entregarse a sí mismo para establecer la oportunidad de poder a través de Él llegar al Padre en el que somos uno y uno somos. Shema, escucha. Entonces recordamos a Rabino, Rabbi Wentworth, Arthur Matthew, solamente queríamos utilizar o presentar un audio para acompañar la foto que va a estar acompañando este audio. Si miran el audio va a haber una foto, pero ya no va a ser audio, va a ser video. Disculpen, si ven el video, pues busquen el otro video en donde va a estar quizás nomás una foto de, o sea, donde dice el orden real de los hebreos etíopes de Harlem y pues una foto del Rabino, Rabbi Wentworth, Arthur Matthew. Con eso finalizamos, queremos dejar el mensaje corto para que se suba con rapidez, para que se haga el video con rapidez. Y pues mensaje corto damos, quieren aprender más, elaboramos sobre todo tipo de tema, en especial las lecturas semanales Rastafari. Y pues nos encontramos en la porción número 36, cuando encendieras, veja alote, ja sit leques, cuando encendieras o cuando entendieran la verdad, se iluminaran y dejaran la oscuridad y entraran a la luz, más que de las tinieblas, incluso de la oscuridad, que algunos quieren decir es kush o es etiopia, incluso de ahí resplandece la luz, incluso de la piel de un ser negro, porque de ahí todos descendemos, todos venimos. Y no hay vergüenza en recibir la verdad, porque nosotros somos de verdad y damos verdad, verdadero testigo. Entonces, lo que ese es, nada más puede ser y siempre lo será, sin importar que lo acepten o no. Entonces damos gracias y alabanza a nuestro Señor y Salvador negro, es decir, como hijo de etíope, porque somos nosotros Israel y no somos iguales, claro que sí lo somos, dice Jehová nuestro Dios. Y pues en luz de su majestad imperial, Jalí Selassio I, es decir, el león conquistador de la tribu de Juda, su majestad imperial, Germáui I, Jalí Selassio, elegido de Dios, soyum exyab her negus negesht es de Etiopia, rey de reyes de Etiopia. Shalom, gracias a todos. Gracias. Gracias.